¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana? ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta semana?